¿Qué hacer con los domingos? Luis Ignacio Helguera Definitivamente, la invención del último día de la semana encontró ya a Dios cansado, aburrido, falto de inspiración y lucidez. Eso explica que los domingos sean aburridos, soporíferos, deprimentes, nauseabundos. Hay en los domingos algo enfermizo, una enrarecida decadencia, hipócritamente disimulados en el disfraz de descanso, de santidad, de convivencia familiar. Más que bíblicos, son infernales. El infierno serían esos domingos, todos esos grises, sordos, ciegos, pantanosos domingos, unidos en un ciclo sin semana. Dicen unos versos de Eduardo Lizalde Judas metió su cuchara en la última cena, como Satanás la suya cuando Dios creó el domingo. Las mañanas de los domingos son ya feas, pero dejan todavía en nosotros un necio resquicio de ilusión, de esperanza de ser felices, de pasarla bien cuando menos. Con coquetería solar, farisea, despliega el domingo su abanico. Su plumaje de pavo real de utilería. Están como opciones los suplementos dominicales, el fútbol, la misa de doce, las comidas con familiares o amigos, los restaurantes saturados de familiares y amigos, los pícnics, el zoológico, las multitudinarias excursiones a Xochimilco o Chapultepec. La multitud adora a la multitud. El cine, el valium, son, en el fondo, más que formas de disfrutar, tácticas para llenar, para matar un día abominable que puede matarnos. La estadística no miente. El domingo es el día en que se producen más suicidios en todo el mundo. Los suicidas dominicales no pudieron matar el domingo y se mataron a sí mismos. Quizá algunos ya habían decidido suicidarse y eligieron el día de la semana ideal para hacerlo. Lo consuman sobre todo por la noche, pues ya por la tarde, después de una sobremesa generalmente pesada, lánguida, indigesta, el rostro del domingo se demacró, se afeó de manera monstruosa. Al anochecer, refutada toda esperanza, la sensación de vacío, de profunda desolación, puede ser devastadora. El domingo es un desierto en el que vemos espejismos de felicidad. Y no aprendemos. Cada domingo nos engaña con sus ilusionismos, sus tentaciones, sus apariencias, su guiñol de titiriteo viejo y barato. Días tan bellos como los viernes o el sábado, escalera de euforia, conducen a un pantano que confundimos con un colchón blando y cómodo. Colchón apestoso, pantano, arena movediza, nuevo engaño. El domingo es estático, pero en esa estaticidad mustia nos empantanamos, nos hundimos como en una arena movediza. Una y otra vez caemos en esta dinámica falsa del domingo, tan falsa como su estaticidad. Aprender lo debimos. Bueno, no quiero generalizar, debí. Desde la infancia, cuando, por defender las inapreciables delicias de viernes y sábados, las tardes y noches dominicales entregadas a las dichosas tareas escolares, nos decían ya a las claras que el aprendizaje estaba no en ellas, sino en la desdicha de soportar el día que Dios inventó falto de lucidez, sea ebrio o crudo, por el tino de consagrar. La masificación dominguera del gusto, la traumática multiplicación y mecánica repetición de planes de ser, no digamos felices, de ser a secas, es más evidente que nunca los domingos. Dominguero es un adjetivo peyorativo que dice más de lo que decimos cuando lo decimos. Ningún otro día de la semana cuenta con un adjetivo tan denigrante. Jornada sabatina o año sabático, por ejemplo, expresan un Saturno vigoroso y eufórico. Lunático tiene una connotación romántica, de ensoñación cuando menos respetable. En cambio, Gatitas domingueras, en Chapultepec, por ejemplo, es un verso del poeta populista a veces impopular Jaime Sabines, que expresa un hastío y un desprecio tigresco inconfundibles, parecidos a los de a estas horas aquí. Entre sábados y lunes se ubica ese remanso falsamente pareadisiaco, a medias purgatorio, en el fondo infernal. Durante las muy escasas temporadas, en que mi neurosis toleró oficinas, horarios, jefes, secres, mandar y ser mandado, admito que los domingos tendieron sobre mí vida su velo beato. El lunes se me volvió odioso. Volver a empezar. ¿A empezar qué? Recoger la roca de Sísifo y escalar de nuevo. ¿A dónde? A un domingo suave y enfermo, desde el cual arrojar nuevamente la roca a un lunes, que sólo puede tener de bueno que el domingo terminó. Adiós a las oficinas. Vivan los lunes del freelancer. No debe confundirse la plenitud del trabajo profesional con la plenitud del sentido de la vida creadora, escribe el psicólogo Victor E. Frank. Algunas veces, el neurótico procura incluso huir de la vida pura y simple, de la vida grande y entera, refugiándose en el trabajo profesional. El verdadero vacío y la gran pobreza de sentido de su vida se revelan inmediatamente tan pronto como su ajetreo profesional se paraliza por unos instantes, al llegar el domingo. Bien, pero confieso desconocer la vida pura y simple, tanto como la vida grande y entera. Me confieso asimismo un inepto para actar el modelo edificante de vida que nos propone este autor. En consecuencia, no debemos darnos por contentos con lo ya alcanzado, ni en los valores de creación ni en los de vivencia. Cada día, cada hora, plantea la necesidad de nuevos hechos y abre la posibilidad de nuevas vivencias. Caramba, los domingos del Dr. Frank deben de ser fascinantes. Día de descanso obligatorio, es la santa definición de ese pantano infecto. Justamente, el descanso auténtico es el libre, desobligado, irresponsable, no el que dicta la ley, la obligación. Luigi Amara me plantea un problema filosófico. ¿Cómo distinguirías los domingos de los otros días de la semana en una isla desierta? Sin titubear mucho, respondo que por su sol hipócrita y por el grado de depresión inconfundible que ocasionaría en mi ser. Basta, este domingo ha llegado a su fin. Lo celebro con la convicción íntima de que después de crear el mundo y soportarlo unos cuantos siglos, Dios se murió, como quería Nietzsche. Fue, por cierto, de abulia, de aburrimiento, de fastidio. Fue, por cierto, un domingo.